El Ministerio Público realiza declaración conjunta de fiscales generales y procuradores en Brasilia, República Federativa del Brasil. Un gran avance hasta la fecha mantiene los trabajos de ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumén, que es la primera cara al llegar al país. Inicia construcción de la tarima de Carnaval Capitalino. Autoridad de Turismo da detalles a pocos días para que se inician los carnavales. En los deportes, con la Serie Empatada 2, se reanuda final del Béisbol Juvenil entre las novenas de Los Santos y Herrera en el Estadio Red Caru. Los detalles de estas y otras informaciones a continuación.